A partir de este fin de semana se empezará a pagar a jornaleros de los valles agrícolas del sur de Sonora y se retomarán las próximas cuatro semanas el periodo de cosechas siniestradas por las heladas de principios de mes así lo acordaron autoridades estatales, federales y organizaciones de productores. Primera vez en la historia que el programa de empleo temporal se va directamente al campo entonces con esa motivación que te dan los productores hoy mismo se van a empezar a instalar las mesas de trabajo hacerlo lo más fácil posible para si somos capaces que el fin de semana se empiece a pagar. En reuniones por separadas celebradas en Guaymas, Ciudad Obregón y Nabujoa se acordaron en consenso con los productores los mecanismos de operación del programa de empleo temporal y se dijo que la Secretaría de Desarrollo Social a nivel federal pagará las primeras dos semanas de jornales el gobierno del estado la tercera semana y el productor de ser necesario pagaría la cuarta semana. Para Noticias Megavision informó Alfredo Soria